...de verano... ...muchas ilusiones... ...para ser feliz... ...se no me da tiempo... ...se me quiere... ...y gracias a las dudas... ...se va a ser el sol... ...se me ha sido el sol... ...que ha sido el sol... ...que me ha sido el sol... ...que me ha sido el sol... ...se me está formando... ...se me está formando... ...porque no me quise... ...es más atrás... ...yo juro... ...pas algo querido... ...es amor de vida... ...y encuentro en la boca... ...una esperanza... ...esmira profundo... ...y no... ...comieses hacia atrás... ...abrázame... ...amiércame... ...y ese sol... ...te voy a recordar... ...y no...